Luego la gente me lo pide, nombre, la verdad pues... Ramón Rojo Villa Como siempre, pues tenemos que atender a la gente Fue musical, todo listo ya ¡Se lo creo! ¡Vuela, vuela, mariposa! ¡Vuela, vuela, sin parar que la organización Cholas Raza Loca acaba de llegar! Es el Navy, el Mordak, Sandrix, Nikkei, Pame, Gami, Natix y Nancy Vamos a continuar Otro de los temas que nos están pidiendo los organizadores La comisión organizadora Luis García, Pedro Romero, Alfredo García, Gerardo Ocelotl Y la gente que está en la USA O sea, en la Unión Americana O sea, allá en el gabacho O sea... Agáchate, compa, agáchate, compa Aquí viene la migra Evaristo, Seaca, Carmelo Romero Damaso López con la... Chachachanga Chachachanga ¿Cómo me acuerdo cuando pasé de yo desmojado? Minche, pollo Agáchase, compa Agáchase, compa, aquí viene la migra Ahí está ahí de pendejo agachándome Para que no me agarre la migra Y sale un cabrón Café, café, tortas, tortas Agüita Que sea la chingada, cabrón Y hasta me había espantado Bueno, pues de mañana vamos a grabar este tema Porque estamos grabando los compactos de la noche Y este tema nos dice La cumbia de la suegra chismosa Para la organización Organización Hoy, aquí La raza loca Latoso Para toda la gente que quiere a su suegra Como yo quiero a la mía Claro que sí Mi suegra Sarita me hace lo que yo quiero Claro que sí Las milanesas Ay, el mole de olla Chicharrón en chile verde Siempre me dice Ramoncito Le hice lo que a usted le gusta Esta es la suegra chismosa Rimos de cumbia con Chachanga Vamos a bailar Vamos a carapareja con la Chachanga 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 Un abrazo Espérame, tatito Vamos a carapareja con la Vamos a carapareja con la Los sindamosos Del barrio Mister Chido Allá ante el lancico Qué chingonas barbacoasen allá, eh El Montana, el Nene Ese Gasparín, Chamaco, el Chido Junior Es Miller, Calibas, Sombra, Dikiko ¡Ajá! Esa chuega, esa cegra chismosa A la raza loca, a la tosa se le resbeta Conchito, Abrigo, Ese Cuervo Sonrix, El Moco, Randy, Checo, Cruzito Spider, El Capaz Y todos los que faltaron con la... ¡Canga! Para los y famosos del barrio, Rey de Reyes Es Mayer, ¿cómo se llama? Dice así ¡Ajá! A mi suegra yo le ofrezco ¡Qué caray! A mi suegra yo le ofrezco ¡Como dice! A mi suegra yo le ofrezco ¡Qué caray! Esa cegra chismosa Ya lo dije Solo para el león Pacheco Miss De los y famosos del barrio Rey de Reyes con... ¡Canga! Una flor se deshoja Un castillo se derrumba Malditos platiquis ¡Hasta la tumba! Presente soy El Bichón y el Toby ¡Eh! ¡Ajá! A mi suegra yo le ofrezco ¿A quién? ¡Qué caray! A mi suegra yo le ofrezco La suegra chismosa ¡Mal amigo Cheche! Chechechema Malaca, la bella, la tiquis Raza loca con la... ¡Canga! Se apagó el celular De malaca salimos Por una sola razón Representa a malditos platiquis Raza loca de corazón Es Spider ¡Cocú! ¡Pikachu! ¡Eso era yo le ofrezco! Para las razas locas A la muerte de Latiquis Cocú, Pikachu, Cheche, Max, Spider Pero todos los que faltaron Con la... ¡Changa! ¡Cómo no! ¡Darle palo hasta que muera! ¡Qué caray! ¡Dale raza locotota! ¡Cholos trece! ¡Raza loca! ¡Ese grande gallito! Grillo, Kilo, se apagó el celular ¡Ajá! ¡Con! ¡Chang, chang, 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 changa! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Para Barrio Latino Y aparte su compadre de japonés ¡Eh! ¡Ajá! Una cuba En la mano Un cigarro en la boca Hoy represente Toda la raza loca ¡Bajos trece! ¡Chamos sonideros! ¡Bocholón, gallero! ¡Gasper, el cuate! ¡Que el elefante! ¡Con! ¡Chachachachanga! ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Pensaron que no íbamos a venir! ¡Pues se la pelaron! ¡Ya llegamos! ¡Todos los traviesos de la trinidad de Pango! ¡Una raza loca! ¡Y mi suegra yo presto! ¡Max! ¡Gasper! ¡Junior Douglas! ¡Todos los que mataron de Trinidad de Pango ya presentes con... ¡Canga! ¡Se da! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Chachachanga! ¿Se va? ¡Cómpenme que estoy vendiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡En el cielo estrellas! ¡En el mar tiburones! ¡En Sanipólitos! ¡Cholos trece! ¡Razas loca! ¡Namás perrones! ¡Gallito! ¡Grande Kilo y Grigio con la! ¡Ramón!